Cuando allá abajo se empieza a focar ahí para que reparte un poco con esa maquita fe, esa fochita, hay que pegar una avena ahí, a mí es una avena de hielo, aquí está la tana. La superpatria, por lo menos uno. La bendición a llegan, mi gente, llena de huevo, full de huevo, mi gente, ya saben que es lo que en Tokio. La gente, buenos días, buenos días, mi gente, ¿cómo está todo? ¿Se recuerdan los huebecitos? El sinvergüenza del que estaba al lado, se comió todas las crías, pero este, gracias a Dios, está ahí con muchas crías, Dios bendiga. Dios, saben que lo que es mi gente, le estaré grabando el proceso un par de minutos de cómo, de cómo totalmente las paso con este tamaño de otro envase. Tengo que salir a buscarle un poquito de mimita a la calle, porque tienen dos días de nacida y ya están nadando. Totalmente hay que buscarle su comida right now, mi gente. Eso rojo, señores míos, eso rojo está lleno de mimita, eso. Y abajo, ¿qué tanto oídas? Salimos bien bendecidos, aquí en el segundo lugar que nosotros venimos, encontramos un poco de mimita, gracias a Dios. Gracias a Dios. Salimos bien bendecidos, aquí en el segundo lugar que nosotros venimos, aquí en el segundo lugar que nosotros venimos, aquí en el segundo lugar que nosotros venimos. pero para que el padre no me flaquee nunca yo agarro y hago estos señores yo agarro y pongo el poste ahí me dejo caer para el de gusarapitos para que el papá vaya para papá y se coma su gusarapitos me entiende chévere en el piso mi niño le gusta la pito jevia y escritas no se ven bien porque resulta fuerte pero yo también se dice no está en alta entiende ahí también hay par de cría tiene su mente en la esquina si ustedes se fijan entiende en la esquina hay mimita pero yo agarro como son mi vida muy fino yo agarro les dejo caso para le gusta la pito no papá siempre me entiende para que ni se le ocurra comerse las crías de papi o sea a mis niños más chiquitos en dieta quita motivo y para que le quede como aquí un atrapito venga venga como venga mire esa cosa usa la pito en alta bus todos los días para que no venga con falla en la lógica 10 que no que me me combina un niño por el punto de terapas no negativo ya están los niños mayores no sé si se ven ahí en el vídeo pero que estoy apreciando esa belleza de beta siempre hay un grande siempre que comanda la tropa es que el grandote con la misma toda dice un grandote diario bendiga como a ti bueno a la comida a los niños más grandes que están aquí en alta las hembras que no pueden fallarme yo mismo la tengo siempre bien mantenida entiende de una vez están tirando a comer a las hembras que me lo doy mucha comida porque es importante siempre hay agua abajo 6 de la mañana lloviendo y adivinen para la calle a buscar los alimentos de los niños porque no andamos gente andamos inteligencia que os están tirando a comer el fridenteają y es Gracias.